¿Qué es el problema de seguridad de esta vía? Yo creo que hoy hablamos de un proyecto que era una reclamación histórica. Este nuevo gobierno se planteó desde el principio resolver el problema de seguridad de esta vía. En primer lugar, como principal preocupación y motivo de la obra que hoy comenzamos, pero también el alcalde nos hizo conscientes, junto a la presidenta de los empresarios, de lo importante que se instauría y el arreglo que hoy comienza su preparación para el desarrollo de la industria, del empleo en pilas, en toda su área de influencia, también en Güeval y en Carrión. Yo creo que hoy comenzamos un proyecto muy importante, que además de recuperar la seguridad vial en esta vía tras numerosos accidentes, también va a dotar de nuevas oportunidades para crecer esta comarca. ¡Gracias!